Ahora sí Te pinche Bueno, macho para todo, macho tomativo Cortámelo ahí, cortámelo ahí Primero que nada, buenas noches para todos los chicos, todas las chicas Gracias por el aguante de corazón Sin palabras con todos Acá también a toda la banda, buenas noches para todos Para todos los padres también en el fondo Escuchen ¿De qué lado estamos, Majé? ¿Aca en el derecho o cómo estamos acá en el derecho? ¿Y de este lado qué onda, La Habana? ¿Estamos activos también, no? Ahora sí, tirá los primos nomás Hoy me levanté coqueto Un poco inquieto Hoy te rompe Ustedes conocen la ensala, pero no soy esa Soy Santi O me levanté coqueto, pero coqueto Cuando me decís venía a casa Yo te caigo cuando quieras, vos tenés que avisar Que caigo con el alejo y te amo A tu novio Descartalo Que se pare de mano Cumbiero como los charros Hago que toquen el barrio Somos del barrio con guacha de capital Me sigue la FIPO, mi resto capital ¿Dónde anda marinero? ¿Dónde manda capitán? Ustedes no son buenos, no se pongan a matar No son tan tan, nosotros blam, blam Como suena checho, chiqui, chiqui, blam, blam Traigo ese riqui, 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 riqui pa' fumar Mami, ahora ando riqui, riqui, riqui pa' gastar Dejen de flashear que la voy a cortar Con tu guacha yo me voy a acostar Hace la tanga, vamos pa' lo oscuro Vamos a matar la gana Hoy me levanté coqueto, ready pa' ser culo No encerramos hasta mañana A tu novio descartalo Que separe de mano Cumvieron como los charros Siempre el rocho bacano Dice, dale juicio Llevo el fin de ti coqueto Si tienes con tu amiga cheto Perreo duro, mami, como el concreto Yo me la llevo, pero no me comprometo Yo quiero que tu nalga abri El mambo subiendo su culo bajando Ella no es carregosa, esta vez está a campo Si es una violadera en la disco bailando Esta persona, mami, yo que te estoy bailando Un mando creepy, mami, que no ando corte el mambo La jara y los flones girando La mano arriba de todos los mafianteros, ¿cómo dice? La guacha está pidiendo que le den al gaso Toma, 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 toma Estás pidiendo, estás pidiendo, estás pidiendo nalgazos Toma, 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 toma Esa gacha está pidiendo nalgazos Mándale a mechaturro Toma, no me nenos, vamos pa' los burros No te veo, carajo, conocí la copa, no te juro Los que le me tiran a mala, pero a cara que no lo tira ninguno Si alguno salta pa' saltar a mi bandeja Le gusta como se lo meto, se pone traviesa Decirle a ese gato que se le escapo la presa Que corra más rápido que los otros lentejas Alejo, ¿dónde está? ¿Cuál fue? El nombre de esta guacha, ¿dónde está? No sé, ¿qué fue? ¿Qué te gusta la manda? Yo sé Alejo, Issa, sale Guti DJ Muchas gracias corazón, macho A todos los pibes sin palabras Están medio fresquitos y me vinieron a hacer el agua entre todos igual Así que re agradecido con todos los pibes de corazón Estamos activos De este lado a toda la banda también, eh Allá el cartel del siglo XX presente Estamos activos, macho Viene ahí, muchas gracias Acá también, estamos activos, eh Mándalo, primo Alejo, Issa, te suena yo a tu guacho la retumba Mami, te estuve viendo, está divina Mucho fronteo adentro a la cabina Asegurir, hace efecto de la rutina Si no se saca el panty no entra a la piscina Mami, te estuve viendo, está divina Mucho fronteo adentro a la cabina Asegurir, hace efecto de la rutina Si no se saca el panty no entra a la piscina Ay Dios mío, todo eso es tuyo, ah Yo ando haciendo plata, no barullo Hablando poco, pero haciendo mucho Yo vengo de Argentina, pero yo no te chamucho Que la enviando los más, te respigen la misión Lo tengo pa'l moejo y se toma chandón Que toque para allá, ustedes esperan, no Llego a la hora, ve que te suelte y prenda un blon Prenda un blon y te suelte Y a poquito va mostrando Desde el minuto cero le falta chipa party En breve aparezco en un BM por siglo XX Para la baby, pa' los bandidos Dale mami, sin miedo, sin frío Si tú crees castigo, tú me avisas y me activo Para la disco nos fuimos con todos los míos En la disco se sacó la ropa Repartía pastillitas con la boca Ella empezó bailando como loca Y terminamos barachando con el Roca Muchas gracias bachos Estamos activos toda la banda Acá abajo también Sin palabras, gracias por el aguante Este lado también estamos activos eh, sin palabras Pásame ese celular Estamos activos con la banda Mira este lado como estamos Todas las cosas que hay acá en el escenario Después me las llevo todas a mi casa Ah, mentira Pasemos trabajo, primo Estamos activos? Esto es para todos los pilotos Mi hermano con un trucho colgando en la colectora Arraspando la parrilla, tamo chelo como el Nova Y me forreando la tumba Ahora por allá vienen los vives piteando con la X flora Flow BR, como piloteando un XR Malebo move la burra, dale no te aterres El escape de mi moto tiene escrito CPR Yo le tiro unos cortes para bajar en los Berries Suena plan, como la pistola plan, 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 plan En el barrio con un corte bacana Hacer semillas es el plan Tirando cortes en un titán Y los giles miran Estamos hasta haciendo el ruido Si, para que sepan Es que yo sigo humildón Los pibes trajeron un humildo Que yo ando la atención Toda la gorra miro No pasa cabida porque se me enojo Si pregunta por los papeles no Entro hoy Esta noche si la agitamos Tirando cortes de temprano Me gustan los rocos más gitanos Este domingo al canto Para la rocha un kiss Los burros descachando el honda bis Hoy estoy feliz Fumando Hoy la pacto a las primas Estiqueta a la bandida también la del country Brrr Estamos desgastando los frenos Los pibes chillando gomas plenos En el super tenere le caemos Al operativo donde está no lo Yo VR Yo en mi no tengo un XR Dale vos move la burra y no El escape de mi moto tiene escrito CPR Yo le di uno corte para bajarle los verres Estamos activos bachos La mano arriba de todos los barrios La mano arriba de todos los barrios De todos los barrios Gracias por el aguanto de corazón eh Saludos para los piches ahí Estamos activos la banda Gracias por el aguanto acá abajo Están re locos acá abajo los pibes eh Ven ahí, ven ahí Ve se me está yendo el calor da poco ya El frío digo El calor ¿Cómo estamos? ¿Cómo seguimos rey? Dice Las turras son todas mías ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la... Haciendo plata desde chico Cachetona como tico Yo soy yo un buen pibito mami Brrrr Me voy para la discoteca Y salen de la biblioteca Me compro una camiseta Y no le saques la tic Toma tu cigareta que esta esta linda esa La no tiene en la libretta Y yo ando flow Voy de una camioneta Va para en breve la shipetalecer Llegamos la Z Brrrr Las turras son todas mías ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido Los que les metiera la mala están buscando a que la pague En el ultra beat, red, bull y red Brrrr Las turras son todas mías ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido Brrrr Los que les metiera la mala están buscando a que la pague En el ultra beat, red, bull y red Brrrr ¡Ai esto y no abrimos! Brrrr Ahora si guacho Sin palabras Gracias por el aguante, corazón a la banda Acá a este lado, un éxito, man Acá en el medio también la banda A este lado también, gracias por el aguante, guacho Amor, tío, man Un montón de cosas acá Ahora sí Omar, trae pa' tomar Alejo Isaac Ahora sí Mueve la bomba como Nancy Natalia, tú te pasas la racha Ella fuma tanto que se olvida la marcha Cuando asalación la viene y se arrebata Y se viene conmigo porque yo le doy un P Pa' que lo suba, pa' que lo baje Tiene cintura, que lo trabaje Y ella quiere un P Pa' que lo suba, pa' que lo baje Tiene cintura, que lo trabaje Siempre adiós de night Mami, cangamos a rular Es que caigo para el baile Siempre rocho Amo con mi gente Siempre rocho Para estar en casa Siempre rocho Tengo a la vereda Siempre Dice ¿Dónde está la gata que le gusta el perreo? Mueven la borrata, solo no lo pueden evitar ¿Dónde están los rochos que le dan al fume? Nosotros somos los bicheros, la vamos Ella quiere un perreo Pa' la pita, vámonos Dale, mami, somos todos El Calami me llamó Me dijo, dale, men Yo ando con dos morros El tiempo se nos pasó El tema ya pegó En la cama me coronó Y yo delirando alcohol Y re rocho para el col Mo Alejo y so te suena Y a tu guacho le retúba Ven ahí, guacho Muchas gracias Sin palabras Estamos activos los pibes acá también De este lado también, ven ahí Acá abajo, no se peleen Yo que le pasé la linda a los pibes ahí Estamos activos Ya saben Ahora sí Ándale, mensajneros Que saben los chetos de los turros Yo nunca más burro Hasta la parreo La secuestro contra el mundo Si tiene alta burra Pa' lo oscuro la capturo Yo te grito en la cara Yo no ando con dos morros El que más conoce el barrio Pero el menos conocido No tiene nada de mambo Y cuadro en total olivo Díganle a tus pichones Que vuelvan para su nido Es que andamos a todo ritmo ¿Qué? Hagan caso Pa' la rocha A ver si pa' los giles Rescate 50 mil Pero en la perienda descalzo Ando con sicarionas Pero ni a palome Siempre rompiendo tarimas Ya tú sabes No descanso Y dale tu rato Ese toto rompe ¿Qué? Con el cachaca Le redamos pa'l corte Si no tiene culo Que mené Dale, dale Turra Nos fuimos Fuegote Rompimos de los cales Imagínate Bici Que el agua pone pa' atrás Imagínate De la calle Pa' la calle Atentamente Los cantantes Y el alejo Te retumba Esperando a que se confunda Ahora juego en primera Y sigo con mi segunda Es que la morocha Es que la noche está apriola Pongo tú una turra Que esté perreando sola Le echa la culpa al alcohol Cuando ella se descontrola Es que quien se rescate Pa' que mueva la cola Caigo para el party La mamá Pobu dice hola Esto es pa' la turra Y la che Mi barrio se respeta Ando deportivo Fuego atleta Hoy me puse coqueto Pa' buscar a mi coqueto Nosotros somos el combo De los rompediscotecas Una plástica Semi-automática Sé que con el tiempo Después serán mis fanáticas La mía es única Se evita angélica Abusador y matadora Quiere frit Esa amiga pita Si se alegrica En latino no hay corralón Pero hay mucha cal También un chacal Tiene cinco de sal Que no son de sal Sabes que hoy se sale Y que todo se vale Suenan parecido Son todos iguales En la red, concho Escuchaste Los Cura Mix Los Cura Mix Ahora sí, bachos Sin palabras, eh Gracias por el aguante La banda de corazón Estamos activos Estos lados de toda la banda también No se toman Allá en el fondo también Todos los pibes Gracias por el aguante Salud para todos Los que están tomando Estamos activos Allá al costado también, eh Salud para toda la banda Escuchas, rey Salud para el Lolo Más que estás buscando Quieres que yo te azote Cachetas, olas malgui Besos para el escote Si tu gato tira Más que estás buscando Quieres que yo te azote Pide que le amé Juego Cachetas, olas malgui Besos para el escote Si tu gato tira ¡Ey! Los puertos de María ni a palo Ahora somos los malos Sin perro, sin miedo Los quita, bajalo No lo digo para Y las tíos ni el perro Que ella correga Como un comisario Que no haga las pilas Pero que espérate a nosotros Todo lo contrario Tú no Saca de las manos Veníte conmigo En los comentarios Vos ahora sí caros Desde el sicario La subo conmigo A los escenarios Andamos quemando Las sotas de mi mano Y la patro renego Pero está arriba Ya está mandando me entotraño A la juicia te suena Y a tu gacha le retumba Si caemos con el cacho Se prenden los flashes Nos damos detalles Giles que se callen Se caemos con el lolo Les digo de rolo Coyo frío polo ¿Dónde está la jolo? Blones de lemones rolo Se prenden con miñeres alas El guacho es mi pana Andamos de gala Mala vida nos regala A los cortadores Ponemos la sala Con la jarra llena Yo la vi Bella que ando así Por eso subí La soté del beat Mami Grita 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 Trede Ahora sí Venga ahí macho eh Están activos Están activos Gracias por el aguante Están chispa acá abajo De este lado también Están los pibes activos Ven ahí hermano Un éxito más Gracias por el aguante Acá también estamos activos Estamos activos Los pibes Quédalo Quédalo Esto es Remy Estamos activos compañeros Los motores haciendo ruido 420M los blones ya están prendidos Ella está loca conmigo Le gusta el flow de bandido Si no está sonando eco El DJ está redormido Hoy no vamos a amanecer Vamos pa' mi rancho que siga la joda El baile ya se cerró Los chinos habrá horas Vamos a pegar otro ferreo Hoy Qué locura vamos a tener Traete el escabio Yo traigo a las rochas Brr Que se están escabriadas Se descocan todas Qué fiesta vamos a tener Saquemos los palantes a la vereda Hablando un par de vinos Que suele estar que pega Todas las rochas Bailando en corpiño Los tibes a coro amanecido Es un domingo Si cuando llegamos los pibes Al baile Alto que las curras Se redes focan Mas si se enciende Soplones de boca Chanta y alta picha Que siempre se nota Mami vos mandale Nunca les pare Sigue mis señales Estamos a todo ritmo Nadie que me iguale Que ninguno de esos gatos Para que señale En el bajo Todo ritmo Truchos y metales Empiecen a mandarle Dale, peleamos A chapetí Bajo recurrito Saludos pa' los barris Pa' las curras Y la cacha Sotirrelli Pa' hacer plata Pa' los fili Pa' las fachas Saquemos los palantes a la vereda Entramos con la banda De la clandestera llena Todas las rochas Bailando en corpiño Los tibes a coro amanecido Es un domingo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Uy, ¿de dónde vino este? Está grabando, ¿no? Fíjense que pasó algo ahí al costadito Ah, allá está Necesito Gracias a la banda, hermano Estamos activos, guacho En el fondo de la banda A todo el ritmo, guacho Gracias por el recibimiento Estamos activos Picala, cagón Y yo estoy con tu amiga El que sabe lo canta conmigo El ahúmedo, ¿de qué? ¿Qué onda? ¿Dónde andas, eh? ¿Tienes que tenía dónde está Y pedazo de corno Ah, sí, hija de p*** Y yo estoy con tu amiga Encima a ratrevida La guacha Alta bandía Le pego una sacudida De mi pingo no se olvida Y te da a terrenoría Yo estoy con tu amiga Encima ratrevida Esta noche puro No voy a mover la bebida De mi pingo no se olvida No Le gustan los turros Que están al día La llevé pa'l telo Telo, 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 telo Me toco, telo Me vi la llevé pa'l telo Telo, 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 telo Me toco, me toco, me toco el tuzi Yo con tu amiga en el jacuzzi Te fuiste pa' bailar y se lo puse Ella me dijo A vos no te abuse Se olvida que son amigas Si la apago la luce Y yo sacando tragos con luces Con el agua en el baile Que no los cruce Bailando arriba de la mesa Se lusa Vos y a tu amiga Se lo puse Invita a la doctora de tu amiga Estoy yendo con mi compa Ese que no estaré quebrado Lo tengo haciendo en la compra La chata para realizar La toque mi niña remota Y ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y yo estoy con tu amiga De sin marra atrevida La guacha alta bandida Le pego una sacudilla De mi pingo no se olvida Y quedaste redolida Yo estoy con tu amiga De sin marra atrevida Tantoche purón Hubo humo en la bebida De mi pingo no se olvida No Le gustan los turros No me traigan No me traigan vaso Acá queremos jarra Yo te tiro un polvo Después que tu gato Guarra Yo estoy ready Pa' tu amiga la guarra Cuando mueves la cintura El chino lo desgarra Escápate conmigo Donde nadie nos vea Y de todos colores Guarda que te mareas Si es porque esta noche Me voy a toa Está zarpada Sin nada mami ¿Por qué andas sola? A ella le gustan los cantantes Tengo un par de pesos En pulseras y colgantes La coreo La armamos al instante La nave está toda polarizada Hasta adelante Si vos sabés quién sos Reina No te hagas la rara Dale co y pinta Botellas caras A tu rojo me lloran Deja de la cara Él no tiene nada Y yo la tengo Y le gustan los caros Mugo Don Pedro y Quijote Y a mi su burro Y su labio con gloss Si no sos celosa La parto a la dos Y fuman La última Encima de ratrevida La guacha Alta bandida Le pegué una sacudida De mis pibos No se olvida Y quedaste redolida Yo estoy con tu amiga Encima de ratrevida La guacha Alta bandida Le pegué una sacudida De mis pibos No se olvida Y quedaste redolida Muchas gracias corazón hermano A todos los chicos Y a todas las chicas Por el aguante Sin palabras En el fondo también A toda la banda Viene ahí guacho Necesito mal Está más activo Unos guantes son Viene ahí re Está en reloj Acá Tranqui guacho Escuchen Para que me voy a tomar Un trajito de agua Porque estoy cansado Van a romper su celular Si lo tiran Lo dejo acá Porque no sé quién es Pero ya está el video ahí Pero ya está el video ahí De una Pasemos un trabajo compañero Es que este es una diablona Y una angélica Cuando llego Cuando llego No me hagana No me hagana No me hagana Rumpimos todos los paris De la noche a la mañana Tengo 15 años Pero tengo metido Ahora tenemos más Ahora tenemos más Ahora sí vamos a picarlo bien Yo Gracias por el aguante corazón A todos los pibes Estamos antiguos Ahora sí mandamos Que se pinche bien Este tema salió hace poquito Así que El que sabe lo canta conmigo De una Ponte pa' mí Que yo estoy chulín Tranquila Si tu marido opina Hacemos por las noches Le da indican Mami Te ve más linda Sin tu marido Te ve más linda Conmigo Me pongo bueno Como Rodrigo Esto es un secreto Mami Lo que hacemos No lo digo Yo sé que te gusta Menores Que corto te doy La pena le tembló Estás top Ven y estará en el TikTok A tu culo Y a tu desilocruzo Lo chocó Repartiendo Lo que estamos Y partiendo Si te dicen Que ando mal Estás mintiendo Con ninguno De esos gatos Me sorprendo Hoy ando sin oro Porque lo tengo Juliendo Yo soy la chiva Así que bailen No quieran Custearme Ni invitarme Uy Ustedes Tracen de evitarme Porque si me cruzan Van a tener que aguantarme Yo sé que te gusta Guayar Rompe la cintura Burro mami Como Batear Hoy no empieza a fallar La pasamos rico Ellos se tienen que Cachar ¿Qué onda compañero? Eso para menos Hoy no quiero problemas Yo me pedo en su cadera Y si la saco suena En la pista Me arrebate Que sepa que ya te jodíe Mami Te ves más linda Sin tu marido Te ves más linda Conmigo Me pongo bueno Como Rodrigo Esto es un secreto Mami Lo que hacemos No lo digo Ahora sí guacho Muchas gracias corazón hermano A toda la banda Sin palabras Acá abajo a todos los pibes Gracias por la aguanta hermano Ven ahí guacho Estamos activos Un éxito mal Dito que lo quiero Estamos activos acá en la cámara Ya saben Pura chispa Estamos activos Un éxito cabrón Mandalo nomás Se repudrió Nos paramos Re de mano No como vos No como vos ¿Qué? Que sos un gato Respeado Arranco pa' la clandes Con un pardesi Se tiene calorcito Y el barrio pide Ya estamos todos Rinton coronando Que no se hagan las extranjeras Se echase muerete A lepuisete Suena Y a tu guacho Al arre Somos una rebandeja Esperando a que se confunda No quiero que ninguna Se ponga cari Todas hasta abajo Con el perreo rosa Y entonces 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 Con el perreo rosa Entonces 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 Dicen Les gustan los rochitos Encima echa toda la plaza Echa lo vacila Con perreo de la mano La novia del Cheto Se preta y el ni se rescata Reca el de Dimasi Y le dicen la turra Yo soy tu gasturo Si queremos a mí Apenas hacemos presencia Y uno parece Al más pegado De tu barra Acá lo tienen mala Cuando suena el menorcito Se pone demon Le gusta el bellaqueo Chacoteo La perreo Cuando baila despacito Tiene todo el otro feo Le llamo la atención El conjunto Que fronteo Que fronteo Que fronteo Que fronteo Si Que fronteo Ahora sí Un reiki lombo Un reiki lombo De una Cuando enfoco para acá Hacemos un reiki lombo Es para el Instagram Estamos acá de arriba Estamos acá de Río Vallejo Guacho Mirá toda la banda Mirá toda la banda Mirá toda la banda De acá en el medio ¿Cómo estamos acá en el medio? ¿Cómo estamos acá en el medio? De este lado la banda Los pibes acá de este lado Estamos activos guacho No, eso es todo mal Ahora sí, cabrón Ven ahí A la historia Lo subo Pita, cabrón Para todos los enamorados Dice Dice lo bueno Así, escuchá Para romper la discoteca Neña, para gastarme Contigo la teca La music Lo trago Tu gas y la seca Y me puedo escaparme Con dos o tres muñecas Pa' romper la discoteca Neña, para gastarme Contigo la teca La music Lo trago Tu gas y la seca Y luego escaparme Con dos o tres muñecas La music Locura Mami, darte la vuelta Si te tientas No lo quiero apuntar Por la plata No hay problema Más podemos gastar Mami, no lo quieras negar Se graba y se calienta Si hablará el celular Mami, si tú quieres gastar Dale, gastamos Te pongo mi cadena Nos ahogamos Y te busco en la nave Y nos vamos Nos ponemos la furiosa Combinamos Si tú quieres gastar Dale, gastamos Te pongo mi cadena Nos ahogamos Y te busco en la nave Y nos vamos Nos ponemos la furiosa Combinamos Desde que estás conmigo Ahora todo la quiere Esos bandidos Compranle champana Entre nueve Y jamás que haya otro No hay como el él Nos vamos de calle a dos notas Para la tele Saludos allá en el fondo Wacho Alec Winsall Pa' romper la discoteca De nena pa' gastarme Contigo la teca Ella quiere un turrito Que suene la checa Después no escapamos Contigo muñeca Ay, sí, cabrón Necesito mal, eh Acá abajo La banda TR, Wacho Ven ahí, hermanito Necesito mal, cabrón La banda de Silo XX Ven ahí Gracias por el aguante de corazón Allá en el fondo también, eh Necesito mal Estamos activos La gente allá en el fondo Ven ahí Ey Yo también tomo activo Primo ¿Cómo es la G de Mora? Contame vos Chispa nomás Andale Alejuizar Guti DJ para vos Esto es pa' las menas Se va a la primer ¿Qué tú quieres? Pila de botes Chispa nomás ¿Qué tú quieres? Los turros con los turros Aún ustedes Y yo tengo lo que ¿Qué tú quieres? Pila de botes Chispa nomás Voy a amarte lo que Tú quieres Pila de botes Chispa nomás Y de mujeres Hoy es noche de verano Entonces que Cortamos callos Hacemos canto quinta Con los turros La colgamos La quinta Corramos cinta Una noche linda Brrrr Una Una Que le guste Que le guste Le guste Yo estoy ready Pa' salirte a buscar Y la digo Brrrr A la pisa de escena Y a tu gacha Le retumba Y se va a la segunda Me están pidiendo que la besen Loca ese es burro y todo se lo merece Que no me hagan bondí por boludeces Después del áster nos vamos Brrrr Me están pidiendo que la besen Loca ese es burro y todo se lo merece No me hagan bondí por boludeces Que todos quieren a su moro Es que es miñeri Y si lo revisa la meto en la consola Esto es satisfecha con la lola Ya perrea sola Miqui no enrola Muy bien Vamos pa' la cama Acá estamos los villeros El efectivo yo lo busco Amigos no se hagan los pito alero Que los guachos en la ruta Me cortando a los piteros Brrrr Se vino la tercera ¿Para quién? Para los guaracheros Y guaracheras Ya soy como la sella M En el baile pero la seguimos rechipa La turra bailando arriba de la mesa La coreota linda No queremos ni un gato aplacado En medio de la pinta Agarro la champaña La jito ya saben que en breve se pincha ¿Cómo? En breve se pincha ¿Cómo? En breve se pincha Brrrr En breve se pincha Ya saben que en breve se pincha Pincha Es que nosotros tienen miedo Es que pincha Agarro la champaña La jito ya saben que en breve se pincha Brrrr Saltando 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 En el medio Saltando Brrrr La curra bailando arriba de la mesa La coro salida Brrrr Brrrr Acá, acá Acá, acá ¿De quién es este cartel? Andá sabés de quién era, ¿no? Le íbamos a subir el escenario Pero no sé cuál de estos Primo Ahora sí Vamos a tirar esta si la picamos todos mal Vamos Muy bien Muy bien Alejo Alejo querido Te molestamos un segundo Te molestamos un segundo Te molestamos un segundo papá Te invitamos Hay un reconocimiento para vos Alejo Hay un reconocimiento Te invitamos que vengas Un segundito Porque como es tradición ya en este festival Se le hace entrega de un reconocimiento Un simple gesto de agradecimiento Por estar Por hacer tantos kilómetros Por venir Y divertir a toda esta gente Así que El señor intendente Municipal Pablo Grasso Le hace entrega Del presente Del recuerdo De los 138 años De Río Gallegos Alejo Isaac Muchas gracias Alejo querido Gracias a nuestro intendente también Muchas gracias Muchas gracias Hay una foto Una foto con nuestro intendente Pablo Grasso Con este público Que masivamente ha completado Las instalaciones Falta una Tira la primo Ahora si que la picamos Dale Es todo tuyo Ahí va A más de uno Yo la respiro de la forma más discreta Si alguno salta va a saltar mi bandeja 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 Corra más rápido No se que la picamos No se que la picamos Mova el cachetón Mova el cachetón Mova el cachetón Mova el cachetón Dice que se llama flor Con la que tengo en el picasondo Ya no fuimos mamita segura Son las carros de la cintura Con lo que engarra el contenido Ella paga la factura Me dice Alejo Como sos una ternura Si Hasta que más agarra Parrejos pa' la bata Dinero pa' la bata Porrito pa' la bata Todo pa' la bata Los pibes se arrebatan No compra con la placa Solitos buscan plata Todo pa' la bata Los pibes que se aplacan Y tu novio te arreguanta Acá se saca, se usa Y si se muestra se gasta Si tanto tira la mala Se tira la cancha Si alguno salta va a saltar mi bandeja 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 Porro, 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 porro Todo empieza Acelerando Voy escuchando el recate Mando en la chorra con los pibes en la perre Voy bailando Los más chorros en la TV Que para los 17 MLS Para, para, primo Yo quiero ver la mano arriba Del barrio que tiene más guantes Si lo dejo que la bante Que me cobro una que brilla Que nos asoma a la orilla Que no creo que se tanque Justo andamos con el puti De paranda Llenamos todas las mesas de fumantes Ey, compañero Andamos a los matonos Como el a las zorras Que les damos al mojón Bajamos y le pegamos un asutón Voy cambiamos ready Ready para vos Si, para ¿Y para quién? A más de uno le sacamos la c*** Yo la repito de la forma discreta Si uno salta va a saltar mi bandeja Si alguno salta va a saltar mi bandeja Si alguno salta va a saltar mi bandeja Si alguno salta va a saltar mi bandeja Corra más rápido Lo noto en la empresa Ahora sí, guacho Muchas gracias hermano De corazón a todos los pibes Por el aguante Por el cariño Acá abajo a la banda también Sin palabras, guacho De este lado también a todos los pibes Tranqui, tranqui, tranqui Quédense tranqui ahí Gracias por el aguante A todas las bandas En el fondo también Atrás de todos A todos los padres también Que trajeron a sus chicos Gracias por el aguante también En el fondo a todos los pibes Gracias por el aguante De todas las chicas también Estamos activos hermano Un éxito mal Y bueno, a todos los chicos acá adelante Estamos activos La chispa suena Y esto dice A lejuisate suena Y a tu guacho la retumba Muchas gracias hermano Estamos activos Chispa siempre Estamos activos Ahora sí Tíralo, tirralo, tirralo Vamos a tu namada Fue Pero tengo un mentido Guacho yo si dejado el decime de donde sobo Estoy sonando en el barrio sin tener que hacer la voz Di que tengo 15 años pero tengo un mentido Guacho yo si dejado el decime de donde sobo Estoy sonando en el barrio sin tener que hacer la voz El dueño de la carretera como Héctor A los 20 me compro un siroco Mami yo sueno como un loco Y te canto lo que vivo y con nadie me equivoco Pero bueno somos pobres cada uno lo que le toco Las ganas de robar acá se pegan como moco Te lo digo y lo sé porque también lo pasé Preparen las tartamudas que ya son como las tres Si dos ayuda el que madrugas es pero el amanecer En el bajo mundo so pollo y acá nadie te ve Dale mamita Que saliste en la revista pero te gustan los rochos Me di cuenta por tu carita Les mando a cara de wow Ni cabida a la pista porque en breve cotizamos con un par de visitas Los tambores giran como calecitas Se rucharon las zapas y era re bandido en lista El alejo del jaue la notame en la lista Reto de pal marginado para el mal hablado Con respeto y paciencia se llega a todos lados Que las cosas salen mejor si las hace callado Preguntar la duranito se quedó con el blindado Y yo sé que soy menor por eso ando con el juguete El efectivo me tiene manizadito a los billetes Agarro mis talentos y los uso con maillete Para abrir la escena y meterme como catete Con la plata baila el mono y conozco un par de simios No valoran la vida no conocen una quimio Ellos dicen que chantean pero guiño, guiño Y yo ando con mi black como Ronaldinho En el barrio es distinto a lo que dicen estos loros A la meta llegando, a la droga llegan todos Y ahora que estoy en música y se lo digo de rolo A mi no me gusta el bondi y no hay banda para todo Ahora si compañero Muchas gracias por el aguante a todo el corazón hermano Gracias por escucharme sin palabras A todos los chicos acá abajo A toda la banda acá abajo también Sin palabras gracias por el aguante Está medio fresco pero me vinieron a hacer el aguante igual Así que nada, re agradecido con todo hermano Necesito mal Estamos viendo la próxima y la chipazuna ya saben Alejo, Alejo Isaac señores En este cierre histórico Hoy en Río Gallegos Querido Alejo, querido Gracias hermanito Señoras y señores A ver, pedimos una más Alejo Claro, claro que sí Que se escuche Río Gallegos Con fuerza ese aplauso Que se escuche ¿Cómo? ¿Qué dice Río Gallegos? Sí señor Le pedimos una más entonces Alejo, muchas gracias ¿Cómo? Ahí va La chipazuna Poné la chipazuna De vuelta Ahí va Eso estamos con la banda Hoy me levanté coqueto Un poco inquieto Hoy te robo un beso de Cheto Ustedes conocen a Sala Pero hoy no soy de Sala Soy Santi Hoy me levanté coqueto Pero coqueto mal Cuando me deciden a casa Cheto mal Yo te caigo cuando quieras Vos tenés que avisar Te caigo con el ADE Y te vamos a dar A tu novio A tu novio Cuartalo Que se pare de mano Bumbiero como los charros Agua que toque del barrio Somos del barrio Con gocha de capital Me sigue la FIP Por mi gesto capital ¿Dónde manda marinero? ¿Dónde manda capitán? Ustedes no son buenos No se pongan matatán No son tantas Nosotros blan, blan Esto suena chiqui, chiqui, chiqui Blan, blan Tengo ese riqui, riqui, riqui Pa' fumar Con mi bala ando riqui, riqui, riqui Pa' estar Que dejen de placer Que la voy a acostar Me dañate, compañero Con tu huachay yo me voy a acostar Carre la tanga Vamos pa' lo oscuro Vamos a matar la gana Que me levante coqueto Prey pasa el culo No encerramos hasta mañana Un olor de cártalo Que se pare de mano Un viejo como los charros Siempre rocho bacano Llego al pineto y coqueto Que me fruta y se lo meto Si tiene con su amiga cheto Perreo duro, mi amigo por concreto Yo me la cebo, pero no me comprometo Yo quiero ver tu nalga brinda El mambo subiendo su culo, bajando Echando el carrioso esta vez tan Si es tu novio la vieja En la disco bailando Esta putona, mami Yo que estoy bailando Bumando creepy, mami Que nadie corte el mambo Las carros, los flones, girando Toma, tío, mito La guacha está pidiendo Que le den al gazo Toma, toma, toma Está pidiendo, está pidiendo Está pidiendo al gazo Toma, toma Toma, toma Esa guacha está pidiendo al gazo Mándale me echa a tu rock Fumando veneno Vamos pa' lo oscuro No te veo cara conocida Copa, no te juro Los giles me tiran la mala Pero a cara a cara No tiene ninguno Si alguno salta pa' saltar Mi bandeja Les gusta como se lo meto Se pone cabeza Decirle a ese gato Que se le escapo la presa Que corra más rápido Que los otros lentejas Alejo donde está O el juez El nodo de esta guasa Donde está No sé ¿Qué fue? No te gusta la maldad? Yo sé Lo sé Alejo Issa Gracias por el aguante Brrr Acá también eh A toda la banda eh Chispa guacho Gracias por quedarse hasta el final A todos los pibes Este lado también Sin palabra con toda la banda Estamos activos Brrr Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí cabrón Con toda la banda No te gusta la banda Reciprocad Un poco de la banda Se un poco lo supo Estaba en la banda